Hola, Salem Kaiser. Mi nombre es Olga Cobb y he trabajado para nuestro distrito por más de 20 años. La mayoría de estos años he tenido el privilegio de servir en las escuelas en diferentes capacidades. Quiero hablar con ustedes sobre un tema que está recibiendo mucha atención y es el tamaño de las clases. Esto es algo que conozco muy bien y que sigo de cerca en mi trabajo actual. Todos queremos lo mismo. Queremos escuelas y clases maravillosas para nuestros estudiantes. Y en un mundo ideal, las clases serían más o menos de 20 a 25 estudiantes. Pero para que lleguemos ahí, necesitaríamos decenas de millones de dólares en nuevos fondos para cada año para poder pagar a cientos de maestros adicionales. Y tendríamos que renovar nuestras escuelas también para crear más salones de clase. Nuestras condiciones son lo opuesto a algo ideal. La realidad es que necesitamos reducir más de 30 millones de dólares de nuestro fondo general y el 90% del presupuesto está dedicado al personal, así que debemos reducir cientos de posiciones para poder balancear el presupuesto. Esto hace imposible que podamos contratar más maestros para reducir el tamaño de las clases. Ahora, hablemos de lo que estamos haciendo y de lo que hemos ofrecido. En primer lugar, hacemos todo lo posible para mantener las clases de primaria lo más pequeñas posible. Actualmente, más de la mitad de nuestras clases de primaria tienen 25 estudiantes o menos y 8% de las clases tiene 30 estudiantes o más. El hecho de que tengamos estas clases grandes es algo que también queremos seguir mejorando. Pero reducir el tamaño de las clases en este momento con las limitaciones presupuestarias que tenemos es simplemente imposible. Como distrito, hemos ofrecido cambiar la forma en que manejamos el tamaño de las clases. Nos hemos comprometido a crear un comité de trabajo que se reúna para discutir y crear soluciones para las escuelas o clases individuales que se vuelvan demasiado grandes. Nos hemos comprometido a trabajar con los maestros, los líderes escolares y los líderes laborales para hacer que el tamaño de las clases sea una de nuestras principales prioridades conjuntas. Nuestra prioridad sigue y seguirá siendo diseñar y ofrecer las mejores experiencias para nuestros estudiantes con los recursos que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.